Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz, alcanzar los objetivos. Por eso, en nuestra sección Imagen Corporativa, está con nosotros el licenciado Moslaga. Así es, para hablar de los temas de imagen corporativa. Bienvenido a nuestro programa. Así es, bueno Rafa, gracias de verdad por la invitación y contento de compartir contigo todo lo que tiene que ver con la etiqueta dentro del ámbito laboral. Mira, eso es muy importante porque la imagen es el primer producto que vendemos. De ahí pueden derivar diversos negocios y generarse también nuevos mercados. Sí, bueno, una de las cosas que en principio, antes de entrar al tema de la imagen como tal, de cómo quizás nos tenemos que ver ante los demás, hay que tocar un punto que es el tema del trato con los compañeros de trabajo, que eso es algo sumamente importante porque también parte dentro de la imagen. Y una de las cosas es, si ha tenido un mal día, no se desquite con sus compañeros. Esa es una de las cosas sumamente importantes porque ya de eso, cuando una persona llega malhumorada al trabajo y ya tú ves que llega como predispuesta ante todo, obviamente los compañeros ya se sienten como un poco predispuestos. Hay que hacer gerencia de la ira. Claro. Anger management. Eso es sumamente importante. Obviamente también no estar divulgando los problemas personales. Eso es algo que a veces se comete mucho el error dentro del trabajo. Estar hablando un poco de la vida privada. Entonces yo creo que hay cosas que debemos reservarnos y solamente, quizás hay cosas que podemos comentar, obviamente. Nos llega una pregunta a través de nuestro Twitter, arroba gerencia para todos, para licenciado Javier Moslaga. Y es, están escuchando el programa en este momento y hay algunas observaciones sobre ese punto, porque entonces te vas a convertir en el antipático de la oficina, porque si no compartes los chismes, si no eres expansivo en ese sentido, sino que te dedicas a tu trabajo en algunos grupos, eso puede significar una separación. No, yo creo que sí se puede hablar y sí hay temas que se pueden tocar, ¿no? Eso tampoco es que es una regla sine qua non que no se pueda cumplir. Pero hay que ser muy protocolar con esto, ¿no? Hay que ser un poco, no dar muchos detalles, porque eso es sumamente importante. Dar muchos detalles a la larga, esto te puede generar también un problema, ¿no? Porque estás hablando mucho de tu vida privada. Mira, otra pregunta que nos llega a través de nuestro Twitter, arroba gerencia para todos, dos cosas. Que nos des tus redes sociales, de inmediato, por favor. Bueno, mis redes sociales son arroba Javier Moslaga en Twitter, Instagram, Snapchat y también en Facebook estoy como Javier Moslaga. Porque tú también tocas temas no solo de protocolo e imagen corporativa, sino también del mundo de la moda. Sí. Que también pueden tenerlo ahí. Y por cierto, hablando de imagen corporativa, también nos llega una pregunta a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, referida a los ambientes de oficina y aquellas personas que tienen en sus oficinas, tienen su cubículo y entonces lo tienen decorado de acuerdo a los gustos de cada quien. Entonces, por ejemplo, hay algunas damas que tienen decorado con muñequitos y casitas y a veces inclusive interrumpen el flujo de trabajo informativo porque tienen, de alguna manera, su oficina temática particular, en algunos casos violando la imagen corporativa de la empresa. Nos hacen esa pregunta específica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro. Antes de entrar a ese tópico, ¿no? Vamos a cerrar un poco con el tema del trato que te venía comentando, que es sumamente necesario, ¿no? Evitar las visitas dentro del trabajo porque esto quizás puede crear un poco de incomodidad. Además de eso, hay que ser puntual, Rafael. Yo creo que la puntualidad es uno de los sellos que te sirve para quedar muy bien delante de los demás. Eso me gusta mucho, la puntualidad. Claro. Evitar también las vulgaridades, las groserías. Eso es sumamente importante dentro de un trabajo. Vamos a continuar tocando estos temas de imagen corporativa con el licenciado Javier Moslaga en próximas emisiones. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Más allá de lo que debemos culture你的 actividad no importa de ello. ¡Suscríbete al menos! Todas las agregadas.